Hermosísimo día acá en New Brunswick, New Jersey Grabando esta belleza de día, no se puede dejar pasar un día como hoy Ese cielo azul que nos cautiva, respirar, seguir viviendo Mi amigo con su perro allá, disfrutando el día libre Acá se aprecian patos también, en el agua, se aprecia una pequeña cascada por acá Vamos a ver si le apocamos, si es correcto, ahí se ve Este... Se mira un poco tráfico ahora ya en la tarde Ya todo el mundo va para su casa, ya han regresado de sus trabajos Y nada, pues un hermoso día Espero que disfruten el video, ok? Bendiciones, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!